Hola amigos del WoW, esta vez estamos con el Deka que nos acompañó en la anterior escaramuza ganada que ya me morí por cierto, pero bueno, da igual no tengo un equipo increíble para hacer las cosas y bueno, pues es lo que toca así que bueno, le ponemos el buff de la defensa si, porque nada más cae ese mago vamos a ir a saco a por el mago, vale chicos así que bueno, espero que no nos salga ahora mismo otro si nos sale otro ya lo hemos cagado, pero oh, solamente contra uno hemos ganado, pero vamos, por paliza yo me meto aquí hostia, hostia puta madre mía pum, 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 pam ala hombre, que si vas a morir tú vas a morir, pero vamos venga venga, a por el a por el, a por el me he hecho esto para repelear algún que otro golpe no todos, porque ya sé que no se pueden todos pero algún que otro golpe sí a tomar por el culo el mago y los cojones no me toques más los huevos joder venga, 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 que no me mate que no me mate que no me mate y así me puedo curar ahí, perfecto curación no se ve igual sí bueno chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo like si os ha gustado diga que si os ha gustado suscribiros si no estáis comentar lo que queráis y nos vemos mañana con el próximo, con el próximo, en el próximo vídeo adiós